Buenos días. Vamos a sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, que es la propuesta de aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Municipal de Transporte. Leo la propuesta. Primera, estimar las alegaciones presentadas por doña Raquel Quintana Martín, en representación de la cooperativa de autotaxis de Mogán, de acuerdo con las consideraciones expuestas por la técnica municipal de transportes en su informe de 15 del 5 de 2019, que consta en el expediente. Segunda, aprobar definitivamente el Reglamento Municipal de Transporte en los términos en que figura en el expediente administrativo, resultado de la incorporación de las alegaciones presentadas y de acuerdo a lo informado por la técnica municipal de transportes en fecha 15 del 5 de 2019. Tercera, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de modificación del Reglamento Municipal de Transporte en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor, según lo previsto en el artículo 72 de la ley 7 barra 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Muy bien, don Artemis. Sí, antes de empezar con mi intervención, quiero plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 114 del RON y en previsión de que durante el transcurso del pleno pueda haberse vulnerado el artículo 111-2 y el 107 en relación al tiempo de intervención de los grupos políticos y al número de iniciativas que se puedan presentar por los grupos políticos. Toda vez que soy el único portavoz que está hoy en la sesión plenaria del grupo mixto, solicito que el tiempo de mis intervenciones sea el correspondiente al grupo mixto y el número de iniciativas, las cinco correspondientes al grupo mixto. Artículo 40.4. En los debates del pleno, el tiempo que corresponde al portavoz se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo mixto. Señor secretario. Sí, yo creo que hay que atender a la propuesta del portavoz, porque efectivamente es el único portavoz del grupo mixto y no habiendo otro portavoz del grupo mixto debe de tener el tiempo completo que corresponde al grupo. Perfecto. Y lo mismo con relación a las iniciativas. Perfecto. Don Artemis, empezamos. Un momentito. Sí, en relación al asunto, lo que se trae hoy a pleno es la aprobación definitiva del reglamento municipal de transporte. Aprobación definitiva que viene después de resolver las alegaciones planteadas, en este caso por el propio sector. Recordar que este expediente se inició estando el grupo socialista, el partido socialista, formando parte del grupo del gobierno, por lo cuanto lo votamos favorablemente en su fase inicial de aprobación. Por coherencia vamos a mantener el mismo sentido del voto, más si cabe, atendiendo a que se han escuchado las peticiones del sector. Puede que haya todavía algún matiz que haya que limar, pero yo entiendo que en términos generales la ordenanza que se va a aprobar definitivamente hoy cumple con una gran parte de las solicitudes y los requisitos planteados principalmente por el sector de los taxistas del municipio. Y por ello vamos a mantener, como he dicho anteriormente, por coherencia con lo que hemos votado anteriormente, nuestro voto favorable al asunto. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. El Partido Popular también va a apoyar la propuesta. ¿Algún turno más de intervención? Don Michael. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos municipales de Mogam. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la ordenanza de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos municipales de Mogam que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de conformidad con las exigencias del artículo cuarenta y nueve de la ley reguladora de las bases del régimen local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos municipales de Mogam. Desde el PSOE de Mogam somos conscientes de la necesidad de regular mediante ordenanza los comportamientos y las pautas a seguir por la ciudadanía en relación a la limpieza de los espacios públicos y la gestión de los residuos. En esta línea ya nos hemos manifestado durante la tramitación del expediente de recogida de residuos, que por cierto, aún está en licitación. La adaptación a la regulación europea y la necesidad de adecuar la regulación al momento actual no es de recibo que se regule en alguno de los servicios municipales en base a ordenanzas redactadas hace más de 15 años con los cambios que se han producido en nuestro municipio. Como decía, la adaptación a la regulación europea y la necesidad de adecuar la regulación al momento actual avalan que se traigan expedientes como este a debate. En comisiones informativas se preguntó por mi parte al concejal delegado qué cambios principales introducía esta nueva ordenanza y se me respondió que por parte del técnico se estaba redactando un informe explicativo. En base a esto, el voto del PSOE va a ser de abstención y durante el periodo de alegaciones analizaremos y propondremos aquellos cambios que consideremos de interés general. No obstante esta postura, matizar que consideramos necesario que se introduzca en el cuerpo de la ordenanza disposición transitoria en el sentido que se están dando por vigentes una serie de servicios correspondientes al pliego de condiciones que regirán el futuro servicio de recogida, pero que a día de hoy no se cumplen. Sirva por ejemplo las menciones al ecopunto móvil que aún no ha entrado en funcionamiento. Para terminar, manifestar que desde el PSOE estamos en contra de aplicar las duras sanciones que se incluyen en esta ordenanza sin que se realice una campaña informativa a la ciudadanía de cuáles son sus deberes y prohibiciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, queda patente que la ordenanza de 2004 ha quedado soleta y no se adapta a la actualidad, incluso es algo ambiguo en algunos de sus títulos. Entendemos que la que se pretende aprobar está bien estructurada, tiene un lenguaje mucho más simple y es bastante más amplia en cuanto a la gestión y recogida de residuos se refiere. En cuanto al contenido, ya que estamos ante la aprobación inicial, nos vamos a abstener en este punto. Hasta en tanto, en cuanto analicemos cada una de las propuestas que se incluyen con el objetivo de presentar alegaciones que puedan incorporarse al texto que se apruebe definitivamente. Muy bien, ¿algo más? Don Artemis. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Vale, pasamos al siguiente punto del orden… Ay, perdón. ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación de la encomienda para la gestión del programa Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán desde julio del 2019 hasta julio del 2020, con un importe máximo de 354.355,35 a la Sociedad Mogán Sociocultural. Leo la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la encomienda para la gestión del programa Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán desde julio del 2019 hasta julio del 2020, en un importe máximo de 354.355,35 euros, en los términos que constan en el expediente, a la Sociedad Municipal Mogán Sociocultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLU, y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU y a la intervención general. Muy bien. Don Artemi. Sí, esperamos que en este asunto tenga bien el grupo de Gobierno, por lo menos, intervenir, ya no por la oposición, sino por los vecinos que estoy seguro que están viendo este pleno, y yo creo que se merecen, por lo menos, una respuesta y una explicación de los asuntos que traemos al debate. En relación a la encomienda para la gestión de las escuelas municipales de música y danza, obviamente el Partido Socialista va a votar a favor, porque consideramos que es un servicio con el que estamos de acuerdo y que es necesario para el desarrollo cultural y personal de los jóvenes y no tan jóvenes del municipio. En las comisiones informativas, la concejala nos informa de que el cambio que hay en los presupuestos no responde más que a aquellos incrementos que tienen que producirse por la normativa en vigor y que tienen que incrementarse de año a año. El resto de las actividades a desarrollar, básicamente, van a ser las mismas que se han venido desarrollando en las últimas encomiendas y que desde el Partido Socialista consideramos que han sido beneficiosas para el municipio, que un gran número de jóvenes han entrado en contacto con la cultura, con la música, con la danza, gracias a estas escuelas artísticas. No quiero dejar la ocasión, porque es de bien nacido ser agradecido, de felicitar a la concejala y al grupo de gobierno por ende por estas escuelas artísticas que han venido dando respuesta a unas necesidades imperiosas para las familias del municipio. Porque tenemos que tener en cuenta que con estas actividades no solo se beneficia el beneficiario, valga la redundancia, en este caso el joven o no tan joven que acuda, sino también es un respiro para las familias que puede conciliar su vida laboral gracias a estos espacios en los que se tutoriza y se da educación a aquellos que disfrutan de los servicios prestados por la encomienda. Por todo lo anterior, reiterar que nuestro voto va a ser favorable y simplemente matizar de que esperamos, tal y como se nos informó por parte de la concejala, las comisiones informativas también, de que la selección de personal para esta encomienda sea transparente y limpia. Don Michael. Sí, estamos ante una encomienda cuyo coste pasa de 349.579 en el pasado curso a 354.355,35 en este que comenzará, lo que significa un incremento de unos 5.300 euros. Sin embargo, este mayor esfuerzo presupuestario no se refleja en un aumento de los alumnos que se benefician, al contrario, año tras año las escuelas artísticas pierden alumnos. Tampoco se entiende que se amplíen las disciplinas impartidas y cada año el número de alumnos pues siga disminuyendo. Por poner un ejemplo, el número de alumnos en el curso 2014-2015 era de 660. Sin embargo, en el presente curso 2018-2019 son 469 alumnos. Por lo tanto, estamos ante un descenso de casi 200 alumnos en estos últimos cuatro años. No obstante, los datos de este curso ciertamente nos llevan a la confusión, por ello queremos que se aclare efectivamente a cuántos alumnos se atiende la escuela. Porque, por un lado, en la memoria afirman que se atiende, como decía, 469 alumnos y en el informe hablan de 700. Entendemos que se trata de un error. Entre las causas de esta disminución del alumnado y según extraemos de la memoria que acompaña este expediente, se cita que la causa principal del abandono de la escuela en algunas materias ha sido por causas de estudio, traslado de domicilio y por los cambios de plantilla de profesorado al comienzo del curso. Sí me gustaría que un poco aclarara la compañera doña Grimaneza este último extremo. Y, por otra parte, ya hemos en falta en este expediente que se incorpore pues esa tabla de gastos de closada, es decir, gastos de personal con todos los puestos y categorías actuales con sus correspondientes costes así como los gastos de actividad. Muy bien, muchas gracias, doña Grimaneza. Buenos días. Cuanto al tema de los alumnos, don Michael, usted sabe que hay asociaciones, ¿vale? y hay grupos folclóricos que reciben del profesor, monitor, por ejemplo, de folclore y no pagan su cuota. Y usted sabe que esa memoria también se hacía cuando usted era concejal. Y esos alumnos es la suma de todas las personas que reciben por parte de los profesores o monitores estén matriculados o no. Y en cuanto a los profesores, usted también sabe que no todos son fijos y que en septiembre hay que hacer otra vez una convocatoria y que hay que hacer exámenes y que los profesores pueden cambiar porque precisamente se les acaban los contratos y tienen que volver a hacerse unas pruebas. Por eso se cambian los profesores y usted también lo sabía. Esos son los, por así decirlo, los más complicados que tendría la escuela. El cambio de profesores, pero un cambio de profesores porque no se pueden hacer fijos a todos los profesores de un año para otro y usted también lo sabe. Muchas gracias. También sé que apreciamos cómo se sigue manteniendo la línea del Partido Popular, doña Grimaneza, que puso en marcha esta escuela hace varios mandatos ya. La diferencia de estas encomiendas con las nuestras reside en que se prescinde de servicios como el que ofrecía la banda municipal de música o se toman decisiones injustas o arbitrarias como aquel injusto despido a su director Marco García. Y que, aunque usted me haga así con la cabeza, no me vaya a cansar de repetírselo año tras año en este salón de plenos. Este grupo no tiene nada a cojetar sobre la labor encomiable que desempeñan todos los profesionales que forman parte de la Escuela Municipal de Música y Danza, que imparte las diferentes disciplinas. Es un logro, es un logro de estos profesionales que esta escuela siga consolidándose y posicionándose entre las mejores de Canarias. Pero sí alertamos sobre el estancamiento que se viene manifestando en los últimos años. Ahí están los datos. Es su responsabilidad encontrar nuevas fórmulas y mecanismos que vuelvan a darle el protagonismo que en sus inicios tuvo esta escuela y que pueden partir fomentando con una intensa campaña de matriculación. Finalizo manifestando, como ya dije, nuestro apoyo y, por tanto, vamos a votar a favor de esta encomienda. Muchas gracias, don Michael. Doña Grimaneza. Yo sí decir que, bueno, algo se ha diferenciado por parte de este grupo de gobierno cuando los jóvenes, los más jóvenes de nuestro municipio en materia de folclore recientemente han ido a exponer todo ese trabajo que se ha hecho durante el curso escolar a Barcelona. Fue exhibiendo el certamen de jóvenes de bailes regionales en lo que es en Barcelona. Y también decirle que en referencia a que todos los años cuando se celebra y se trae a pleno la encomienda en relación a las escuelas artísticas, usted hace mención a ese director que fue despedido, pues ese director está colaborando estrechamente con este ayuntamiento y, de hecho, recientemente recibieron una subvención del Ayuntamiento de Mogán que con destino también a lo que es la banda en general, que también forma parte de algunos vecinos y vecinas de Mogán, a Noruega. Por tanto, colaboramos de forma directa o indirecta. Entonces, las escuelas están, pero también colaboramos con todos aquellos colectivos que potencien lo que es el folclore y la participación de los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para acordar el inicio del procedimiento de la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito de la Vistilla. Leo la propuesta. Primero, acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias en el ámbito de la Vistilla, Mogán, URB 2019-001, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4.2017, de 13 de julio. Segundo, encargar la elaboración y redacción del borrador de la modificación menor meritada anteriormente a los servicios técnicos, así como el documento ambiental estratégico. Tercero, dar traslado al negociado de planeamiento del servicio de urbanismo, así como al servicio de contratación, a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemis. Sí. Desde el PSOE de Mogán consideramos necesario que se actualice el ordenamiento urbanístico de nuestro municipio. Toda vez que las normas subsidiarias en base a las cuales se ha gestado la realidad constructiva de Mogán cuentan con más de 30 años, con el prejuicio que esto podría, y es más, está produciendo a día de hoy al desarrollo económico de uno de los municipios con más potencial como es el nuestro. Por ello, hemos apoyado y respaldaremos la tramitación del Plan General e instamos, por consiguiente, a la Administración a que ponga todo su esfuerzo en que sea una realidad en esta legislatura. La nueva ley del suelo ha venido a suponer un cambio en materia de competencia en la materia que nos atañen y está llamada a convertirse en una herramienta ágil para dar respuesta a las problemáticas específicas de cada municipio. No estamos en contra de la aplicación de esta posibilidad, tal y como se trae hoy a debate, en los cuatro expedientes incluidos en este pleno. En las comisiones informativas, realicé la pregunta de si había alguna hoja de ruta que planificara de forma genérica y priorizara los asuntos de mayor importancia para aplicar las competencias atribuidas por la ley del suelo. Consideramos desde el PSOE que es fundamental consensuar con los agentes implicados y, por ende, con todas las fuerzas políticas esta hoja de ruta, toda vez que los acuerdos adoptados serán vinculantes, en la mayoría de los casos, más allá de la duración de un curso político. Se trata, en definitiva, de eliminar cualquier duda que pueda surgir relativa a que los expedientes se tramitan aleatoriamente y, más efusivamente, eliminar la sospecha de previsibles intereses ocultos que pudieran lugar a dar prioridad a unos expedientes sobre otros. Es por ello, ante la ausencia de respuesta en relación a la existencia de esta necesaria planificación, que nuestro voto no va a ser a favor en los cuatro expedientes que se traen hoy a pleno, sin perjuicio de que podamos o no valorar positivamente la idoneidad de las actuaciones a acometer. Esta postura, no obstante, no descarta que, en momentos posteriores, la tramitación de los mismos, si se nos aclara la duda planteada en relación a la existencia o no de hoja de ruta, podamos cambiar el sentido de voto, matizando y enfatizando lo dicho anteriormente de que podemos estar incluso de acuerdo en los expedientes que se traen hoy a pleno, pero consideramos necesario despejar la duda que pudiera plantearse en relación al motivo que da prioridad a unos expedientes sobre otros y consideramos necesario que se solvente esta situación para futuros expedientes que se traigan a pleno. ¿Don Michael? Sí, conforme con la propuesta. ¿Don Menzey? ¿Conforme? ¿Don Artemi? Simplemente reiterar la pregunta de si existe o no esa hoja de ruta que no se respondió en las comisiones informativas, ya que no estaba el concejal delegado en ese momento, aprovechar que está hoy presente y, por lo demás, reiterar la intervención anterior. ¿Don Michael, algo más? Don Artemi, le voy a contestar yo. Mire, de las cuatro, le doy por contestada para los siguientes puntos, ¿vale? De las cuatro propuestas de las modificaciones puntuales de suelo, como bien usted ha dicho en la intervención, tenemos que tener un planamiento. Entonces, el planamiento, como bien usted sabe, se está tramitando a través de GESPLAN. Ya iremos a la aprobación inicial a lo largo de este año. Pero si bien es cierto que no podemos parar la maquinaria urbanística por no tener plan general y para eso existen las modificaciones puntuales de suelo. En estos cuatro puntos que traemos hoy al orden del día, dos vienen a iniciativa pública. Bueno, tres a iniciativa pública y uno a iniciativa privada. Como bien decía usted, somos un municipio que es importante dentro del mapa de Gran Canaria, un motor económico y, por tanto, no podemos parar la maquinaria. Esa va a ser la hoja de ruta de este grupo de gobierno, sin entrar en especulaciones ni el calificativo usted que dijo en su intervención. Lo que hay que desbloquear este municipio urbanísticamente de una manera y de otra. El plan general se está realizando y vamos a tener plan general, sí. Pero nosotros seguimos caminando con la herramienta urbanística que tenemos a día de hoy para llevar a cabo el desarrollo de este municipio. Por tanto, en cuanto a la Vistilla, como bien sabe, y si no lo sabe se lo digo, en las normas subsidiarias son del año 87, en el planamiento cuando se trazaban, no tenía la tecnología de ahora, cuando se trazaban los planos, pues no concordaban con la realidad física actual de ese barrio de la Vistilla como otros tantos barrios del municipio. Entonces, a instancia de una persona privada y también recogiendo el guante de esa persona privada y a instancia del departamento de planeamiento, decidimos llevar a cabo la modificación puntual para ordenar la actualidad urbanística del barrio de la Vistilla, como haremos con todos. Y esa es la explicación que en un futuro, cuando vengan otras modificaciones puntuales de otros ámbitos y barrios del municipio, esa va a ser siempre la justificación. Y de hecho, en la justificación del técnico también está. Después, si quieres, le voy diciendo punto por punto el resto de las aclaratorias, pero vamos, lo que se trata es de seguir impulsando con la herramienta de la modificación puntual de las normas subsidiarias la ordenación de este municipio, que es una herramienta muy válida para ello, tanto de oficio a nivel público como a nivel privado. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para acordar el inicio del procedimiento de modificación de las normas subsidiarias de la prolongación sur de la calle Drago hasta la avenida de la Constitución de Mogancasco. Leo la propuesta. Primero, acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación sur de la calle Drago de Mogancasco hasta su entronque con la avenida de la Constitución, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4.2017, de 13 de julio. Segundo, remitir al órgano ambiental de la comunidad autónoma como órgano ambiental la documentación presentada consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el documento de evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación con la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Don Artemi. Sí, señora alcaldesa. Simplemente matizar que, como dije en mi intervención anterior, uno por uno los cuatro expedientes que se traen hoy a pleno no hemos entrado desde el Partido Socialista a valorar la idoneidad y no. Es más, consideramos que son necesarios. La pregunta que le planteaba justamente no es esa, sino la de la existencia de una hoja de ruta. Obviamente que hay que desbloquear todos los expedientes urbanísticos y que por la experiencia que hemos tenido en los últimos años, sabemos que el plan general, por muchos esfuerzos que hagamos, no depende de nosotros de que se desbloquee. Me consta que desde la Administración se está haciendo un esfuerzo para que salga adelante y, como dije anteriormente, tendrán mi apoyo. La duda venía planteada en la planificación. Se lo dije cuando, se lo comenté en alguna ocasión cuando formaba parte del grupo de gobierno. No se trata de ralentizar o de bloquear la tramitación de los expedientes, sino hacerlo de forma ordenada y planificada. Y es por ello que preguntaba por la hoja de ruta. Por supuesto que en momentos posteriores y cuando se hagan los trámites oportunos, que en el propio expediente constan que hay que hacer para la aprobación definitiva de estas modificaciones en la norma societaria, nuestro voto, como dije anteriormente, podrá cambiar, porque consideramos que son necesarias y vamos a ser consecuentes y responsables con el municipio. Pero la obtención en este pleno se plantea principalmente por lo que comentaba anterior. Tenemos que dar ejemplo y ser nosotros los que planteemos y despejamos cualquier género de dudas. ¿Por qué no? Hacer una planificación que sea consensuada con todos los agentes, porque creo que la materia lo requiere. Es de tan importancia para todos los moganeros y moganeras que requiere este acuerdo genérico. Por lo demás, decir que no estoy en contra de este expediente, todo lo contrario, y en momentos posteriores, cuando toque la aprobación definitiva, en su caso del mismo, actuaremos consecuentemente y responsablemente con nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Don Maico. Conforme. ¿Algo más? Bueno, yo decir para todos los vecinos que nos están viendo lo que se trata este expediente. Como bien saben, Mogam Casco ha crecido a través del amparo de las normas subsidiarias en el año 87 y prácticamente el crecimiento que ha tenido residencial no ha ido aparejado de un proyecto o de viales que desemboquen o que hagan más ágil lo que es el tráfico dentro del casco de Mogam. Ha crecido exponencialmente en número de edificaciones, también en número de vehículos, pero no ha ido aparejado con nuevas vías que, como he dicho anteriormente, desalojen el embotellamiento que hay dentro de Mogam Pueblo. Y lo que se trata es de iniciar este expediente para trazar una vía de conexión que iría desde donde está la Cruz Roja y conectaría con la calle Drago. Entonces, todos los vecinos que viven en la zona alta del pueblo de Mogam, cuando esto sea realidad, junto con el plan de movilidad, pues tendrían una alternativa de desalojo de Mogam Casco y ordenaríamos el tráfico dentro del propio Mogam Casco. Por tanto, este es el inicio del expediente para hacer realidad esta futura vía que conectaría, como he dicho, desde la Cruz Roja hasta la calle Drago, que a día de hoy es una calle sin salida y que en su día el planamiento, cuando se desarrolló esa calle Drago, no lo culminó. Entonces, nos va a tocar a nosotros culminarlo para seguir mejorando lo que es la movilidad dentro de Mogam Casco. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Propuesta para acordar el inicio del procedimiento de la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito del polígono 24-SAU, sector 5.5, Cornisa del Sur, expediente 2018-038. Le doy la propuesta. Primero, acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias polígono 24-SAU, sector 5.5, Cornisa del Sur, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4.2017, de 13 de julio. Segundo, al ser una modificación de iniciativa privada, se designa como órgano promotor a la entidad Montevalito S.A. y órgano sustantivo al Ayuntamiento de Mogam. Tercero, remitir al órgano ambiental de la comunidad autónoma, como órgano ambiental, la documentación presentada, consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el documento de evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación con la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Cuarto, notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora. Don Artemi. Se le hincapié en la manifestación hecha en los puntos anteriores. El voto del Partido Socialista va a ser abstención también en este punto. Don Michael. Conforme con la propuesta. Don Menzey. Conforme. ¿Algo más, don Artemi? Don Michael. Don Menzey. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para acordar el inicio del procedimiento de la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito del polígono 18 SAU del Loma de Pino Seco. Le doy la propuesta. Primero, acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias polígono 18 SAU del Loma de Pino Seco, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4 de 2017, de 13 de julio. Segundo, encargar la elaboración y redacción del borrador de la modificación menor meritada anteriormente a los servicios técnicos, así como el documento ambiental estratégico. Tercero, dar traslado al negociado de planeamiento del servicio de urbanismo, así como al servicio de contratación a los efectos oportunos. Don Artemi. Nada que añadir con respecto a las intervenciones anteriores. Don Michael. Nada, cojeta. Bueno, don Mensei. ¿Algo más que añadir por parte de los portavoces? Bueno, este es el inicio también de lo que es la Loma de Pino Seco. Para que todos nos ubiquemos, estamos hablando de las parcelas que están vacantes en la Loma de Pino Seco, que a día de hoy se utilizan como aparcamientos en la zona trasera del centro de salud, donde están actualmente todas las edificaciones de viviendas de protección oficial. Entonces, tenemos que devolver al mundo del derecho ese plan parcial que fue aprobado anteriormente a la publicación de las normas subsidiarias del año 2008 y eso es lo que está haciendo en este momento para en un futuro poder desarrollar ese suelo para viviendas de protección oficial. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos. Propuesta de toma de conocimiento del informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de operaciones comerciales correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2019. Continuamos. Dación de cuenta, resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos número 1039 barra 2019 de 25 de marzo al 2512 barra 2019 del 23 de julio y en concreto los decretos 2146 barra 2019 de fecha de 26 de julio relativo a la designación de don Juan Ernesto Hernández Cruz como alcalde accidental desde el 27 de junio al 4 de julio del 2019 y el decreto 2463 barra 2019 de fecha 18 de julio relativo a dejar sin efecto el decreto 2454 barra 2019 y nombrar los miembros de las comisiones informativas de carácter permanente. Continuamos. Dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno local de fecha 24 de abril del 2019, 30 de abril del 2019, 8 de mayo del 2019, 14 de mayo del 2019, 24 de mayo, 7 de junio, 12 de junio, 21 de junio, 25 de junio, 2 de julio, 9 de julio, 17 de julio, 23 de julio, todos del presente año. Vamos a pasar a ruegos y preguntas, señor Artemi. A principios del próximo mes de agosto se celebrará en el municipio la tercera feria del atún de Movan, iniciativa que se puso en marcha hace ya dos años desde esta formación y con la que estamos totalmente a favor. Recientemente se ha publicado en medios de comunicación el cambio del emplazamiento, pasando de celebrarse en el muelle de Requireguín a hacerlo en la carpa fija de Pérez Galdós, obra, por cierto, elegida por la ciudadanía a través de los presupuestos participativos. La financiación del evento cuenta con una subvención de más de 40.000 euros, proveniente del Eje 4 de la Unión Europea, canalizada a través del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria. En la solicitud de estos fondos, uno de los requisitos valorados era la dinamización de los espacios y del entorno marinero del puerto de Arguineguín, motivo por el que se había decidido realizarla, como en las dos ediciones anteriores, en el muelle. Por lo tanto, las infraestructuras y la logística a montar en el muelle estaban subvencionados con fondos de la Unión Europea. Pregunta, ¿se ha consensuado con las cofradías de pescadores y el sector este cambio de emplazamiento y se han valorado la repercusión que este cambio de ubicación pudiera tener a la hora de justificar la subvención? Segunda pregunta, también en relación a la Feria de la Atún. En otras ediciones de la Feria de la Atún, el Cabildo y el Gobierno de Canarias colaboraron con la financiación de algunos gastos. Para esta edición, estaban adelantadas las conversaciones para repetir esta colaboración. ¿Se han tramitado los correspondientes solicitudes y se va a recibir financiación del Cabildo y del Gobierno de Canarias para esta feria? Tercera iniciativa, en los plenos celebrados a principio de esta legislatura, se han tomado varias decisiones que desde el Partido Socialista de Mogán consideramos que vulneran los derechos de los concejales de la oposición. Entre estos acuerdos se encuentra la reducción de las indemnizaciones a los grupos políticos, partida esta que tiene como objetivo simplemente el sufragar los gastos ordinarios que se derivan de la acción de gobierno, o en este caso concreto, la acción de la oposición. Esta reducción drástica, que en algunos preceptos supera el 50%, no se ve justificada con una hipotética campaña de ahorro para la Administración, ya que paralelamente se han subido los sueldos de los concejales de gobierno. Para el PSOE de Mogán, en nuestro caso, va a suponer que tengamos que tomar medidas tan drásticas como el cierre de nuestra sede, la Casa del Pueblo, por no poder afrontar con garantías el pago de su alquiler. La pregunta es, ¿qué justificación da el grupo de gobierno a esta rebaja en las indemnizaciones a los grupos de la oposición, así como en las indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados? Cuarta iniciativa, en este caso un ruego. En las comisiones informativas pregunté por el estado de la licitación del servicio de recogida de residuos, indicándome el concejal que aún se encontraba pendiente de recibir el informe de evaluación de criterios. Toda vez que, como se ha apreciado en este pleno, hay expedientes como la ordenanza debatida hoy que dependen de la licitación a la que nos referimos, ruego se aceleren los trámites para que se concluya esta licitación, poniendo especial precaución en el cumplimiento de los preceptos legales oportunos, más si cabe en relación a que el técnico al que se le ha solicitado dicho informe ejerce actualmente de interventor accidental con las posibles incompatibilidades que ello suponga. La quinta iniciativa, también un ruego, tal y como manifesté en el debate de la ordenanza reguladora de limpieza y gestión de residuos, y a colación también de la reciente noticia de la adquisición de nuevos y más ágiles dispositivos por la policía local de nuestro municipio, reitero que desde el PSOE de Mogán estamos a favor del cumplimiento de las normas, pero totalmente en contra de campañas de denuncias masivas que dañan los bolsillos de nuestros vecinos. Por ello, y siendo conscientes siempre que todos debemos cumplir las normas, ruego se realicen campañas de sensibilización e información a la ciudadanía como vía de evitar el aumento de las denuncias y el pago, por ende, por los vecinos de más sanciones. Muchas gracias, don Artemis, don Michael. Sí, alrededor de mes y medio llevan parte de los vecinos del Chaparral, en Puerto Rico, sin alumbrado, literalmente a oscuras. Algunos miembros del grupo de gobierno lo justifican en la ausencia de algún tipo de repuesto, otros culpan a una superficie alimenticia contigua. Preguntamos qué explicaciones tienen que dar al respecto sobre este asunto. La segunda, según las informaciones en su momento publicadas en prensa en marzo, la alcaldesa de Mogán compaginaba su cargo con una empresa a la que inyectó 120.000 euros en 2017, siendo propietaria del 100% de esas sociedades de 2008 y administradora única desde 2014, sin que haya pedido la compatibilidad al pleno. Una empresa titular de parte de los terrenos donde el ayuntamiento ha dado licencia a su padre, el exalcalde de este municipio, para un centro de ecoturismo. Su única declaración sobre este asunto la dejó, creemos, en evidencia al afirmar que no era verdad, que no existía esa incompatibilidad de la que hablaban, puesto que el objeto social no tenía nada que ver con la administración pública. Alega que expuso esa empresa en su declaración de bienes cuando accedió al cargo en 2015 y no hubo ningún problema. Además, añade que la sociedad no ha tenido actividad y que ya el secretario le hubiese llamado la atención. Sin embargo, entendemos que todo parece indicar que falta la verdad, teniendo en cuenta que esa empresa sí que ha tenido actividad, puesto que en su mandato al frente de la alcaldía presentó cuentas anuales y hace solo dos años, como ya dije, inyectó 120.000 euros por medio de 3.750 participaciones con un valor de 32 euros cada una a esta sociedad. Por tanto, preguntamos, si usted tenía tan claro que no estaba incurriendo en causa de incompatibilidad, ¿qué motivos explican que ahora, cuatro meses después de salir a la luz estas maniobras, usted imita como administradora única de esta empresa y en su lugar nombre a su padre? La tercera pregunta. En campaña electoral anunciaron la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, tal y como se comprobó posteriormente, ni disponían ni disponen de suelo para su construcción. Digo esto porque justo el día después de las elecciones anuncian que se dan los primeros pasos, está en prensa, para la adquisición de suelo en Pino Seco, Arguineguín, en el que se prevé construir alrededor de 200 viviendas de protección oficial mediante un acuerdo con el promotor de los terrenos para una permuta. Ante un tema social tan delicado en cuanto a las expectativas que esto genera en la población, le preguntamos, señora alcaldesa, si ya se ha cerrado el acuerdo y las negociaciones con esta empresa, con López Sán, para bajo la figura de la permuta poder adquirir cinco parcelas anexas en la calle Carmita Hernández en Arguineguín, que suman alrededor de 13.000 metros cuadrados. La cuarta, como todos saben, CIUCA aumentó a 10,2 millones de euros el coste del aparcamiento de Arguineguín, motivado por errores en el proyecto que afectaban a la seguridad de las edificaciones colindantes apenas dos meses después de comenzar las obras. A todo ello se suma que la empresa adjudicataria se ha declarado en quiebra, habiéndose ustedes obligados a la resolución del contrato para poner en marcha un nuevo procedimiento de licitación de la obra. Cabe recordar que en un informe de 2017, el interventor en aquel momento, don Francisco de Aro, advirtió que el incumplimiento de los plazos de ejecución podía suponer la bancarrota para el Ayuntamiento de Mogán, puesto que se verían obligados a devolver el dinero recibido del Gobierno y asumir íntegramente todo el coste de la obra. Ante este escenario, usted, doña Analia, puede garantizarle a los moganeros que ese capricho de construir el aparcamiento de pago de Arguineguín no le va a suponer ni un solo euro más a su bolsillo? Y finalizo con la última pregunta. En abril, el agente de la Policía Local, Román González Valerón, solicita una excedencia con el fin de participar en la candidatura electoral del Partido Popular en esa campaña de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Tras haber transcurrido exactamente dos meses de la celebración de las elecciones municipales y tras solicitud de reincorporación el pasado 6 de junio del mencionado agente a su puesto, el mismo sigue sin recibir respuesta alguna por parte del consistorio. Algo incomprensible si tenemos en cuenta la necesidad de agentes que tiene este municipio y máxime cuando con la llegada del verano se están produciendo multitud de incidentes en la zona sur de la isla que precisan de una mayor presencia policial. Por lo tanto, estamos hablando ya de un tema de seguridad ciudadana. Además, nos consta la existencia de informes favorables que solicitan la reincorporación de este agente. Nos gustaría pensar que usted, señora alcaldesa, no está actuando una vez más bajo la cuerda del castigo y la persecución política sobre este agente. Además, todo se ha dicho de paso, muy reconocido por los vecinos, por su vocación de servicio y que en su derecho, y como ha sucedido con otros agentes, ha concurrido a las elecciones bajo la sigla de otro partido político distinto al suyo. Por tanto, le pregunto, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ¿qué motivos tiene usted, señora alcaldesa, para no permitir la reincorporación inmediata de don Román González Valerón si tenemos en cuenta la misión de esos informes favorables a su reincorporación? Muy bien, empezamos a contestar. Vamos a contestar en relación a las dos preguntas de la Feria de Atún al compañero Artemi entre Víctor y Grimaneza. Sí, en cuanto al cambio de ubicación, sí ha sido consensuado con las cofradías y en cuanto a las subvenciones, se va a recibir tanto del Gobierno de Canarias como del Patronato de Turismo. Y en referencia, todo ha sido consensuado con Acción Costera y en referencia también al cambio de ubicación, señor Artemi, entendemos que teniendo una carpa, como bien ha dicho usted, que ha sido costeada por esta Administración a través de los presupuestos participativos, teniendo unos baños instalados en la Plaza Péregal 2, entendemos que no debemos hacer un uso responsable del dinero público que nos viene de esa subvención porque supondría volver a instalar una nueva carpa en el puerto de Argueneín, poner baños químicos en el puerto de Argueneín, teniendo esa dotación ya instalada y unos gastos que ya se han hecho por parte de esta Administración en la Plaza Péregal 2. Es por una cuestión de responsabilidad en cuanto al erario público. ¿Sí? ¿Algo más? Perdón, y en cuanto a la subvención de acción costera, pues sí, hemos mantenido reuniones y ya le hemos hecho pasar en documentos nuestra intención del cambio y la justificación de por qué el cambio. ¿Para la palacia aceptada? Sí. En relación a los derechos que se vulneran por parte de los concejales de la oposición, el señor, el compañero Mensei. No puedo compartir, don Artemi, sus manifestaciones en esta mesa cuando usted manifiesta que se vulneran los derechos de la oposición respecto de las asignaciones de los grupos políticos, porque si así fuera, existe un procedimiento judicial que además es sumarísimo de protección y defensa de derechos fundamentales. Otra cosa es que a usted no le guste el acuerdo que se adoptó en su momento en este pleno respecto de la asignación de los grupos políticos, pero como usted sabe, este pleno es soberano para establecer las distintas retribuciones que reciben los grupos políticos y el acuerdo adoptado es el que, insisto, en que no vulnera los derechos fundamentales y si usted entiende que así pudiera ser, pues evidentemente tiene la vía judicial abierta. Nada más, muchas gracias. En relación, bueno, los robos no se contestan. Disculpe, señora presidenta, simplemente matizar la pregunta es qué justificación da el grupo de gobierno a esta rebaja en las indemnizaciones a los grupos de la oposición, así como las indemnizaciones por asistencia a órganos políticos. Perdón. Don Artemi. No entraba a valorar si era conforme a derecho o no, sino eso, la pregunta creo que no ha sido respondida por el concejal. Ya ha sido contestado, como he dicho anteriormente, otra cosa que a usted no le guste la respuesta. En relación al ruego de las campañas que usted dice es un ruego que no se debe de... Bueno, si queremos contestar tenemos la posibilidad de contestarlo. Pero en cuanto a las campañas de sensibilización, mire, don Artemi, yo creo que cada uno debe tener un comportamiento cívico cuando vamos a la calle. Es decir, yo cuando salgo a la calle sé que no tengo que tirar un papel al suelo, sé que tengo que recoger las heces de mi mascota, pero eso va en la educación de cada uno de nosotros. Por tanto, las campañas de sensibilización van acorde a uno mismo. Que sí es cierto que es bueno y sobre todo en los menores hacer esas campañas de sensibilización, de acuerdo, pero cada uno tiene que saber el comportamiento que tiene que tener cuando sale a la calle para tener el municipio en condiciones. Seguimos, señor Michael. Le voy a dar la palabra a la compañera Alba para el tema del chaparral. Buenos días, han desactivado unos contadores telemáticos que cuando se consume más de la potencia que hay contratadas las palancas saltan. Estamos trabajando para solucionar esta incidencia en todas las zonas donde ocurren a día de hoy y de hecho la del chaparral ya está solucionada desde hace varios días. Muchas gracias. Don Michael, en relación que le gusta mucho sacar el tema privado, ¿vale? No diciendo la verdad. Mire, el que haya optado ahora a cambiar de administrador ha sido por cuenta mía, no porque no haya incompatibilidad. Yo creo que ese tema cada vez que se ha traído al pleno ha sido debatido y con los informes jurídicos correspondientes y del secretario. ¿De acuerdo? Ahora, el que yo haya entendido que mi sociedad ahora el administrador sea mi padre va al margen de lo que es la compatibilidad e incompatibilidad que ya en su día aquí se le dio respuesta por parte de los informes jurídicos del secretario. Espero que con esto se le haya aclarado ya su duda vaya a ser que en el próximo pleno o los sucesivos plenos a lo largo de esta legislatura me vuelva a repetir lo mismo pero ese por contestado en los siguientes plenos cada vez que me haga este tipo de preguntas y como he dicho siempre faltando a la verdad en cuanto al relato de sus preguntas. Continuamos. El tema de las viviendas sociales que también usted dice lo que le conviene y coge de las notas de prensa lo que le conviene y hace su propio argumento precisamente hoy que usted ha votado a favor y me parece muy bien que el Partido Popular vote a favor de forma responsable uno de los puntos que se ha traído aquí a este pleno es la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito del polígono 18 SAU de Loma de Pino Seco y en mi intervención he hecho una exposición de motivos precisamente para que todo esto el final de todo este expediente sea la conclusión de la construcción de las viviendas de protección oficial y lo dije antes en mi intervención ¿de acuerdo? Y en relación a las negociaciones con López-Sampara Permuta estamos en ello y le puedo asegurar que será una realidad en esta legislatura las viviendas de protección oficial en este municipio en relación le voy a pasar la palabra al compañero Ernesto en relación al parking Muy buenos días Bueno, en relación a esta pregunta se está elaborando al mismo tiempo que se está tramitando la rescisión del contrato con la constructora que preceptó suspensión de pago o administración concursal como se determina ahora pues al mismo tiempo se está trabajando para la redacción de un nuevo proyecto que culmine la obra tal y como la teníamos prevista con respecto a las cantidades serán similares a las que teníamos contratadas salvo alguna pequeña variación que ahora a día de hoy nos desconocemos Muchas gracias Y en relación a la bancarrota le voy a terminar de contestar a la pregunta en relación a la bancarrota o a los plazos de cumplimiento con relación a la subvención no se preocupe que tenemos tiempo para justificar la subvención independientemente que se tenga que adjudicar nuevamente el contrato don Michael tenemos hasta noviembre para justificarlo Solicito la palabra ¿Puedo repetirle la pregunta? Le preguntaba a usted doña Anales si puede garantizarle a los moganeros que su capricho de construir el aparcamiento de pago de Arguineguín no le va a suponer ni un solo euro más a su bolsillo Le acabo de contestar don Michael le acabo de contestar diciendo que tenemos prórroga para justificar la subvención hasta noviembre de este año y que no se preocupe que volviendo a adjudicar la obra vamos a llegar Presta atención cuando tomo la palabra y respondo don Michael el señor Mensey en referencia a la última pregunta del señor Román González Pues ya conoce más el fondo de este asunto y el contenido del expediente de este señor que el propio concejal de recursos humanos y policía don Michael si usted dice que le consta que existen informes favorables que de alguna manera recomiendan el reingreso en la policía local de este señor yo le pido por favor que usted sabe perfectamente donde está mi despacho que me lo ponga sobre la mesa yo desconozco francamente el estado en el que se encuentra este expediente lo consultaré evidentemente a ver el estado de tramitación en el que se encuentra el mismo pero créame a usted que de existir ese informe le agradecería que me lo pusiese usted sobre la mesa nada más muchas gracias bueno con esto terminamos esta celebración de pleno muchísimas gracias y se levanta la sesión buen día y buen fin de semana y se levanta la sesión Gracias.